Pero después de todo lo que hemos pasado y sufrido, no puede ser que usted tenga un caso de corrupción, oígame, denunciado en el PROPET, y que el presidente Luis Abinader quite, le pida con la elegancia que caracteriza la manipulación de la protección y las complicidades desde el gobierno, como se están ejerciendo ahora a Nenei Cabrera, mira, renuncia. Y tu renuncia a poner efectivo a Parenero para candidatiarte alcalde del Distrito Nacional, para ahora hacer un laboratorio y ver cómo se coloca Nenei Cabrera como responsable de proyectos especiales fuera del PROPET, después del escándalo de corrupción de la pintura y de los programas especiales que le acaba de explotar a Roberto Ángel Salcedo, y él mismo ha dicho, no, yo llegué aquí hace dos meses, hace tres meses. Eso no fui yo, ese dinero que lo manejé. Pero el presidente no quita a nadie, no destituye. Lo que pasó con Fulcal en educación, los escándalos, la protesta, los cuestionamientos, todo lo que se sabría en el Ministerio de Educación hasta que termina nombrando a Fulcal como ministro de Estado sin cartera y le provoca un daño porque al final Fulcal termina enfermándose con la presión, con el estrés y desacreditado política y públicamente. Pero el mismo Fulcal va a ser el jefe de campaña de Luis. Entonces, el presidente Luis Abinader ha terminado repitiendo lo peor de Danilo, de Leonel y del PRD. Se ha convertido en un cómplice de sus amigos, confundiendo el gobierno presidente con una empresa privada. Y yo he dicho y he escrito y lo he manifestado en mi Twitter y en nuestra cuenta de redes sociales, arroba eldemocrateria, decíanos a propósito, que usted puede hacer eso en su cementera, en su universidad, en sus hoteles, pero que usted no está dirigiendo una empresa privada, que el daño, las consecuencias de proteger a esos amigos. Y hay que explicar a profundidad de qué se trata ese secuestro de los intereses creados, porque no solamente es un concepto. Y decir que el presidente está secuestrado por intereses oscuros no es una frase poética o un gancho mercadológico para atraer la atención de todos ustedes. Es una realidad muy profunda y hay que explicar cómo es que funciona la lógica del grupo de intereses con el que el candidato del PRM, el presidente Luis Abinader, negoció y acordó establecimientos. Y esas estructuras hoy están drenando el presupuesto nacional, replicando estructuras de corrupción. Bueno, se está persiguiendo la corrupción de Danilo. Cuando usted está metiendo presos a corruptos, a presuntos corruptos, a ministros, a pesos pesados, y usted está utilizando la misma estructura de corrupción del PLD, de Leonel y de Danilo para enriquecerse, para devolver los favores de los millones que se invirtieron en la campaña y para financiar la reelección. Es que no se han dado cuenta lo que le pasó a Danilo. Yo me pregunto, es que el presidente Luis Abinader no tiene temor de que en un momento histórico como este él esté protegiendo a todos estos funcionarios infuncionales, porque para llamarse funcionario usted tiene que funcionar, usted tiene que activar, usted tiene que resolver, usted tiene que gestionar, usted tiene que tener la capacidad de gerenciar un presupuesto y ejecutarlo en un programa de actividades puntuales que tienen que ser medibles, que tienen que ser evaluadas, que tienen que darse un desempeño con resultados favorables, que no puede ser que usted sea tan indiferente, presidente Luis Abinader, porque al final, por más bien que usted esté valorado, no se le va a evaluar por su discurso, no se le va a evaluar por su accionar, no se le va a evaluar por si usted es serio o no, porque si usted tiene corruptos en el gobierno y lo protege, y si usted tiene a tantos funcionarios con problemas en tantas áreas sensibles, con nombres y apellidos, fíjese el problema que hay con un puente, el puente Duarte, y que un ministro como de Ligne Sención no pueda garantizar la reparación de un puente, y que el presidente, bueno, es absurdo, ¿cómo va a salir el presidente ahora a tener él que aplicar y dar una respuesta de las reparaciones de una junta de un puente? Y que el presidente tenga que mandar a su vicepresidenta a ordenar una investigación para determinar por qué en una oficina nacional de estadística no se le ha pagado a un empadronador, y que el presidente tenga que enfrentar y ser testigo de cómo su esposa, la primera dama, doña Raquel Alvaje, exige una investigación de los niños recién nacidos, de esos neonatos, 34 solo en el mes de febrero, con las estadísticas manipuladas, y que la primera dama diga que ella quiere justicia y que se tiene que hacer justicia, y el presidente indiferente. Entonces, así no es posible que se llegue a ningún lado. Y no estamos hablando del fracaso o no del PRM, para los PRMistas que no les gusta que le critiquen, que le cuestionen, que le digan las verdades, porque cuando uno cuestiona a Leonel, cuando cuestionamos a Danilo, hasta ahí estaba todo bien, pero ahora no es verdad que le vamos a seguir aplaudiendo y reconociendo, y admitiendo el discursito de que eso es heredado. Ya cuando usted tiene tres meses, seis meses, hasta un año, que es mucho tiempo, es plausible, es entendible hasta cierto punto, que usted pueda decir, no tenemos el control, todo esto estaba arraigado 20 años atrás, es culpa del PLD de Leonel y Danilo, pero tres años después no vamos a seguir con la historia de que yo choqué en el carro, pero que el problema fue que no le chequearon la goma, y que era el dueño pasado, ah, el carro se me fundió, pero yo nunca le chequeé el Culan, pero eso era responsabilidad, el cambio de aceite y el Culan, del dueño del carro pasado. Pero ¿hace qué tiempo usted se lo compró el carro? ¿Hace qué tiempo usted lo recibió? Tres años. ¿Y cómo que usted va a decir que tres años después usted no tiene capacidad para saber qué funciona, por qué no funciona y cómo cambiarlo? Usted no se pasó todo el tiempo en oposición, diciéndole al país que usted quería llegar al gobierno para resolver, para solucionar, para cambiar, para transformar, todo lo que no estaba funcionando bien. Y el gobierno ahora le ha quedado grande.